Bienvenidos al mundo de los angelitos. Bueno, sí, este va a ser mi último video de la noche, puesto que grabé uno antes. Vamos a ver esta cosa rápidamente, puesto que sí, ya anunciaron estos tipos los ángeles gemelos, o sea, la familia completa. Empecemos una vez. El de fuego todavía no se ve su nombre, vamos a ver qué es lo que hace. El tipo este de la trompeta hace lo siguiente con el básico. Trompeta del ataque. Aumenta la barra ataque del objetivo aliado en un 15%. Ah, aumenta la barra ataque del objetivo aliado en un 15%. Esto me hace recordar un poquito a Raccoon y solo que Raccoon y pega. El segundo skill se llama trompeta de la consolación, lo que te gusta. Elimina un efecto beneficioso de todos los aliados, o sea, es un cleanser. Bueno, lastimosamente solo es uno y su último skill llamado trompeta del festival reduce el tiempo de recuperación de todos los aliados en un turno, ok. Es un recetador, así como una especie de homúnculo de oscuridad, pero solo un turno, nada más. Ahora el otro angelito pelirrosado que es lo que hace tiro apuntado con el básico, ataca al enemigo para reducir la barra de ataque en un 30% con un 30% de chance. Ah, pues en cierta forma ambos gemelos hacen algo parecido con el básico con el tema de la barra de ataque. El segundo skill, tiro múltiple. Ataca al objetivo enemigo tres veces, cada golpe aumenta el tiempo de recuperación de habilidad por un turno con un 50% de chance. Esa mecánica me hace recordar creo que la pixie de oscuridad, puesto que es creo que el mismo skill. No me acuerdo si los porcentajes son iguales, pero sí, me hace recordar esa cosa. Ahora vamos a ver el tercer skill, tiro continuo. Ataca al objetivo enemigo cinco veces para infligir daño que ignora todos los efectos que reducen el daño y resisten a la muerte. Ah, pero esto pega de forma individual y lo hace cinco veces. ¿Por qué cinco veces? Uno pensaría que esa cosa, no sé, podría usarse en Negrópolis, pero el tema es que ahí no funciona esa cosa. Bueno, por ahora está ok nada más. Ahora revisemos al de agua. A ver, el básico es igual, sí. Ahora el segundo skill si cambia, trompeta del coraje. Reduce el tiempo de recuperación del objetivo aliado en un turno. Ah, pues está bien. Ahora el tercer skill, trompeta de la protección. Recupera el HP de todos los aliados en un 15% y crea un escudo que equivale al 10% de tu HP durante dos turnos. Esto me hace recordar creo al skill de las cucharonas, creo que es la de fuego o la de viento, no sé. Y ahora el otro angelito que es lo que hace, tiro apuntado, es igual, ¿verdad? Por lo que veo, sí. El segundo skill si cambia, tiro dispersado. Ataca a todos los aliados para aturdir por un turno con un 50% de chance. Ok, es tuner de forma masiva. Y el tercer skill, tiro concentrado. Ataca al objetivo enemigo tres veces y ya no son cinco. Cada golpe elimina un efecto beneficioso y impide, no, e impide su recuperación por dos turnos. Oh, o sea, esta cosa bloquea la curación, pero eh. La única parte buena es simplemente el estripeo. A ver, ahora al de viento vamos a revisarlo. El básico es igual, el segundo skill ya lo vimos. Y el tercer skill si cambia, trompeta del comienzo. Aumenta la velocidad de ataque de todos los aliados en dos turnos. Ok, es un buffer. El otro angelito hace lo mismo con el básico. El segundo skill, tiro dispersado, ya lo vimos. Y el tercer skill, tiro cargado. Ataca a todos los enemigos para eliminar todos los efectos beneficiosos y reduce la speed por dos turnos. Ok, está bueno como stripper. En cierta forma, creo que está un poquito mejor que el de agua, no sé. Y ahora ya para acabar como te gusta, vamos a revisar a los raros de la familia. El básico es igual, el segundo skill también es igual. El tercer skill debe cambiar, trompeta de la victoria. Aumenta el poder de ataque de todos los aliados en dos turnos, está bien. El otro es igual acá. El segundo skill también es igual, ¿verdad? A ver, déjame revisarlo. Creo que sí. Aunque no sé si aquí se han equivocado con el nombre puesto que tiro dispersado. Si te das cuenta, está igual acá. Pero este skill de acá o esta descripción no es la misma que tenemos por acá. Esto más bien es el segundo skill, si no me equivoco, del de fuego. Ah, pues sí, es esta cosa de tiro múltiple. Quizás se equivocaron, no sé, pero no importa. Sigamos. Tenemos el último skill, tiro a tope. Ataca a todos los enemigos tres veces. Cada golpe elimina un efecto beneficioso. Y reduce la barra ataque en un 10% con un 50% de chance. Ah, pues en cierta forma es otro stripper, solo que el acá tiene otra mecánica, ya que el tipo este rompe el speed mientras que stripea. Y el acá stripea, pero solamente uno nada más. Y el de acá pega tres veces, o sea, pudiendo stripear tres buffs y a la vez baja la barra ataque en un 10%. Ok, yo creo que está bastante parecido al de arriba. Ahora vamos a revisar al último, oscuridad. El básico es igual, el segundo de la consolación también es igual. El tercer skill si es distinto, trompeta del destino. Llena la barra ataque al máximo, ok. Solo que no especifica si es para ti o es para un aliado. En todo caso no tiene ningún tipo de conexión. Bueno, finalmente el otro gemelo que es lo que es el básico es igual, el segundo también es igual. Y el otro angelito, el otro gemelo, esta cosa es igual, el segundo también. Y el tercer skill si cambia, tiro aéreo. Ataca a todos los enemigos dos veces, cada golpe reduce su defensa por tres turnos con un 50% de chance. Hmm, quizás con los skill ups esta cosa subiría, no sé, pues hasta un 75%. Si no me equivoco es algo similar al último skill, por ejemplo, de Annabelle, solo que esa tipa también rompe speed. Y no sé tú, pero ahora revisando así de forma global a los cinco, ninguno me pareció como que esté tremendamente roto, al menos en el papel. Obviamente por lo que entiendo acá, con estas condiciones, estos tipos es como que se mueven de forma continua o uno detrás del otro o algo así. Quizás combinando ambos últimos sí se sienta más, pero al menos así como están todos no me llama mucho la atención. Y es así como el Federico lo revisa. Bueno, esta cosa de acá yo ya lo leí la vez pasada, lo que me pregunté es si es que estos tipos cuando se pueden usar en RTA, no será un poco complejo usar dos skills en un solo turno, es como que no sé, pues te vas a confundir o te va a tomar más tiempo. No sé tú, pero al menos es lo primero que se me ocurrió. A ver esta cosa de acá, pues sí, como siempre el banner. Aunque tampoco sacaron a cuatro estrías que acompañen a este banner. Algo más, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Ah, ya, pues el campo de entrenamiento está bien. Mejoras en repetir batalla, a ver qué es lo que dice. Ahora se muestra el número de derrotas en las batallas en la pantalla de resultados de las batallas repetidas, o sea, aquí cuántas veces has perdido. Se han realizado mejoras para que se pueda comprobar el nivel de mejora de las runas mejoradas en la pantalla de recompensas obtenidas. Ah, o sea, asumo que es para que veas en qué nivel dejaste la runa así. Dependiendo de la resolución del dispositivo, se ha mejorado la pantalla de recompensas adquiridas para que se puedan ver más artículos a la vez, ¿ok? Eso quiere decir que si tienes un celular bastante feo, pues te jodiste. A ver esta cosa de acá, mejoras en la configuración de exclusión de venta, habrán tocado el tema de la speed en slot 2. Ahora se pueden utilizar opciones más detalladas al configurar los artefactos que se excluirán en la venta, solamente artefacto nada más. Ah, pues sí, acá vemos el elemento, el tipo. A ver, ahora la segunda parte, ahora puedes excluir parámetros de venta según el número de sub propiedades que cumplan las condiciones seleccionadas al configurar las runas y artefactos que se van a excluir de la venta, se pueden establecer hasta 4. El tema es que está muy chiquito, no lo veo acá, dice creo que sub propiedad, acá veo un 2, y al costado veo o más, o sea, 2 o más que encuentren la condición para que se excluya el ítem. No sé, así como está, no lo noto, ya seguramente lo veremos cuando se aplique. A ver, dice acá, tienda normal, cristal antiguo, modificaciones en algunos productos de la tienda, se han añadido nuevos productos. 10 pergaminos místicos te cuestan 45 cristales antiguos y esta cosa no tiene límite de compra. Y está metiendo devil mons que te cuestan 120 cristales antiguos y tiene un límite de 3 al mes, eh. Eso debieron haberlo colocado con monedas antiguas, puesto que los cristales antiguos solamente es para bendición o el indice. Dice aquí, se han ajustado los precios de algunos productos y el número de actualizaciones. Runa legendaria es 120-100, ah, pero son solamente con esta cosa de aquí, así que no me importa. A ver aquí qué es lo que tenemos, se ha añadido un menú de repetición que permite ver a la vez las repeticiones de las batallas de asalto y la batalla de gremio mundial compartidas en el chat de gremio. Acá tienes para ver tu replay, donde puedes ver máximo hasta 100 repeticiones en esa cosa de asalto o por supuesto guild wars mundial. Acá esto no me importa, esto no me importa. Misiones especiales por un tiempo limitado, bueno esta cosa de acá está bien. Maldita sea, otra vez voy a tener que comprar con 3000 cristales, eh. Bueno, aquí está la información de lo que van a vender. Otras mejoras, emperador de los rayos oscuridad, o sea el tipo este como se llama, hertate. Se ha mejorado la IA para que no utilice la habilidad de aseo sin fin cuando solo posea un conocimiento. De hecho eso deberían hacerlo con los 5 puesto que a veces el tipo este devolver. En automático creo que mete ese tercer skill cuando solamente tiene 2 o 3 conocimientos. Esto de acá no me importa, esto de acá a ver, eh, no me importa. Los errores, a ver esta cosa de aquí no me importa, esto de acá creo que sí vi este bug. Creo que vimos este error en uno de los chismoseos de Reddit puesto que sí, un tipo compartió ese bug. Algo más por acá creo que no y pues sí, eso sería todo. Bueno pues sí, como siempre cada vez que colocan banners sacan esta cosa de acá. El tema es, ¿esto va a influir en mis invocaciones o no? A ver cuando se abre esa cosa del banner. Ah, de hecho menos mal que no puesto que aquí está la fecha, es del 13 de este mes hasta fin de año. Bueno pues eso sería todo, coméntame cuál de esos gemelos te pareció el mejor. Como te dije, a mí en particular no me gustó ninguno. Pero quizás cuando combinen sus skills, ahí realmente se va a ver su verdadero poder. Bueno yo me voy, pero por supuesto, salúdame al Federico que sigue juntando para Navidad. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.